¿Qué tal, cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo, comenzando esta semana, os voy a traer dos vídeos. Pues el primero es este White House Plumbers, los fontaneros de la Casa Blanca, que quizá no os haya llamado la atención, porque no es tan accesible a HBO, no os ha llegado la publicidad, porque no está tan promocionado con otras cosas. Y porque igual no tira. Pero a mí me tira, me tira muchísimo, porque es Watergate, porque es escándalos años 70, política, Nixon. Nixon, por cierto, se estrena mañana, 2 de mayo, en HBO, y por eso. ¿Por qué está HBO detrás? Porque los creadores son quienes son, que son los que llevaron a cabo BEP. Buenísima sitcom, una de las mejores de la historia. Y además el reparto, que es magnífico. Sin más dilación, vamos a analizarlo. Es el White House. Howard Hunt. Y los fontaneros de la Casa Blanca nos lleva tras las bambalinas de ese súper escándalo del Watergate, cuando los saboteadores políticos de Nixon, el presidente republicano, recordad, que son Howard Hunt y Gordon Leedy, derrocan accidentalmente a la presidencia que estaban tratando celosamente de proteger, y sus familias irán con ella. Este drama satírico que narra las acciones sobre el terreno comienza en 1971, cuando la Casa Blanca contrata a Hunt y Leedy, ex agentes de la CIA y del FBI, para investigar la filtración de los documentos del Pentágono. El resto es historia y ya lo conocéis. Y me preguntaréis, ¿por qué te ha decepcionado Gabriel esta serie? Pues precisamente porque ¿cuántas veces hemos dicho tal serie, tal película, es de HBO? Oh, es de HBO, sí, entonces la voy a ver porque seguro que es muy buena. Es decir, el nivel mínimo es mucho mejor que otras tantas plataformas. Y a la hora de invertir ese dinero no es descabellado. Pues todo lo que nos cuesta en las plataformas, dices, lo invierto en HBO porque me aseguro. Pues toda esa larga lista de obras maestras que nos ha dado HBO durante toda la historia, que sigue siendo la reina, que no se cansa de arrasar en los emis, en los globos de oro, que es causalidad, no es casualidad. Aquí no hay ninguna casualidad. Y tiene todos los ingredientes para hacer un cocido buenísimo, buenísimo. ¿Qué pasa con los fantasos de la Casa Blanca? Que es la excepción. No se cumple. Que, como digo, en otra plataforma sobresaldría, pero tratándose HBO para mí está en la medianía. Y tirando un poco para abajo. Si a ti te ha pasado, no te culpo. No con esta serie, con otras. Porque, como digo, todos los elementos suelen estar dispuestos en temas de producción para que las series sean exquisitas. Algunas de las series más importantes de toda la historia son de HBO. Y, precisamente, en algo que falla esta es, joder, que los diálogos son muy pesados, que los capítulos son muy largos, que están configuradas las series con un ritmo muy pausado. Y, además, en esta White House Plumbers, que juega en esta liga, en esta dimensión, tiene elementos tremendamente favorables, a priori, pero creo que no termina de resultar favorable, precisamente. Y vamos a estos elementos que estaba señalando. Por una parte, tenemos a los productores, que son David Mandel, Alexi Gregori y Peter Huyck, el primero coautor de BEP 2012, que es, como sabéis, una de las mejores sitcoms de la historia. Además, es también director. Y los otros dos también son guionistas. Igualmente, que lo vais a ver, quizá el plato más gordo que los protagonistas son el genial, genialísimo Woody Harrelson, el papel le viene. Como un guante, tú hay que decirlo. Y al seguro de vida, que es Justin Theroux, que bien recordamos por The Leftovers 2014, que es una auténtica obra maestra. ¿De quién? ¿De quién va a ser Damon Lindelof? El autor de Lost, Perdidos, y el autor de Watchmen, la serie, la última. Y, por si fuera poco, se les une la sensacional, siempre, genial, Lena Headey. Juego de Tronos. Y, por último, y para colmo, tenemos la potencia de la premisa. O sea, tenemos esa motivación que es mostrarte, como he dicho, meterte entre bambalinas de lo que sucedió en uno de los mayores escándalos políticos de la historia de Estados Unidos, que es el Watergate, que es Nixon. Y lo hacen precisamente empleando a estos secuaces en la ficción. Esto es importante, que es una inspiración. Luego veremos por qué. Pues a estos secuaces, que son poco menos que imbéciles, que representan esa paradoja de autodestrucción, de sabotear el gobierno de Nixon al que han jurado y han ejercido proteger. Y, a simple vista, todos los elementos estaban puestos en la mesa para que fuera un gozo más de HBO. Yo pensaba que iba a ser así. Y me he dado una decepción. Este, Fontaneros de la Casa Blanca, tengo una sensación de, al terminar los cinco episodios, que no estoy satisfecho, que se me ha hecho pesado. En esta trama, que está bien, alternativa de los eventos principales que se han narrado siempre, que es más allá del robo de los documentos del Partido Demócrata y de todo lo que va narrando, sobre todo lo que se narra fría y sombríamente en todos los hombres del presidente, que es magnífica, que es brutal. Esta película se tendrá con Redford, Robert Redford y Dustin Hoffman como periodistas. Pues más allá de eso, que es lo que quiere mostrar esta serie, pues a mí no me funciona, ni como comedia, ni como drama. Y os lo digo, no es que el equilibrio entre comedia y drama precisamente sea un desastre, porque incluso goza de momentos top, como por ejemplo la escena de Gordon en su casa reproduciendo discursos de Hitler. Esto es impresionante. Pero no parece que el previsiblemente extraordinario, esto hay que decirlo, trabajo de Woody Harrelson y Justin Terroach a lo largo de esta desproporcionada, porque es desproporcionada travesía, sea suficiente para elevar el producto de una categoría superior o siquiera diferencial, y aquí está el tema. Y esa es la sensación que tengo, que los creadores no han aprovechado la oportunidad, como digo, de tener todos esos ingredientes para hacer un estofado magnífico. Porque la mínima eficacia cómica, que está muy presente, al final es Woody Harrelson y Justin Terroach, pero a través de los que llevaron a cabo Beb, que es la sitcom tan bien hecha, es decir, una transfusión de sus recursos cómicos hacia obviamente la ficción, y esto es importante señalarlo, pues esa pareja de bufones, que son bufones, que desarman toda posibilidad de salvar la gestión de Nixon, ¿no? Evidentemente esta falta de efectividad en el plano humorístico hace que se desequilibre y se desplome la fuerza dramática histórica que tiene un rato y no termine bien parada, y esta es la realidad, y es muy triste, a mí me da pena porque pintaba muy bien. Porque la idoneidad de esta miniserie para este momento concreto de la historia estadounidense, con las grandes tensiones políticos-sociales, el descontento generalizado con el pueblo, ve como su importancia merma por todo lo que he dicho anteriormente. Y como el relato no se sumerge completamente en el tono satírico, la evidenciada imbecilidad de los artífices, porque son imbéciles, hace daño a la credibilidad, a la crítica de fondo. Porque ni tanto, ni tan calvo, cualquier persona que se acerque a esta historia podía quedar confundida por la falta de leccionario histórico y la parodia a la que se llega sin preaviso, o quizá, lo digo así, intencionalidad. Y nada, cinaictos, esto es lo que me ha parecido a los fontaneros de la Casa Blanca White House Planbers que tenéis mañana en HBO, 2 de mayo o martes. Igual os gusta, no está mal. Es verdad que a mí no me ha gustado, pero no está mal, es una buena serie esa HBO. Lo que pasa es que podía haber sido muchísimo más. Yo le exijo, ¿por qué? Porque el planteamiento era muy potente. El equipo que está detrás, ojo, y las estrellas, no hace falta decirlo. Pero creo que el peso como icodramático no está bien balanceado y precisamente creo que igual un enfoque más convencional, más frío, más firme, como todos los hombres del presidente, pues te habrías reafirmado más y no era necesidad. A mí me da la sensación de que no era necesario todo esto, sobre todo porque no está bien hecho. En fin, si os ha gustado el vídeo, like, campanita para que os lleguen las novedades, dejadme en los comentarios lo que queráis sobre HBO, sobre este equipo de trabajo, sobre esta serie. Podéis seguirme en redes sociales, en Twitter, en Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.